La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda hizo entrega de becas Ignacio Manuel Altamirano a más de 700 estudiantes del sistema básico de las regiones centro y sierra que representó una inversión superior a los 2.5 millones de pesos para impulsar el desarrollo de la niñez guerrerense, disminuir la brecha de desigualdad y con ello combatir el rezago educativo y la deserción escolar en el estado. Este programa de becas es pues un claro ejemplo de que si se gobierna con honestidad, con transparencia, pues los recursos alcanzan y los recursos se utilizan en lo que realmente importa. Se regresan a la gente en lo que debe de ser, en programas, en apoyos que los van a beneficiar de manera directa. Como uno de los principales pilares de la gran revolución educativa en Guerrero, la mandataria estatal puntualizó que el programa de becas está dirigido para estudiantes de nivel básico que no cuentan con otro tipo de apoyo o de becas y que habitan en zonas prioritarias con mayor nivel de vulnerabilidad con el objetivo de brindar mayores oportunidades para que puedan seguir con sus estudios. Además, dijo que el programa de becas de la Secretaría del Bienestar es uno de los grandes programas de la política insignia de la administración que esta ocasión beneficia a más de 700 niñas y niños de la región centro y sierra, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y orfandad, lo que significa una inversión superior a los 2.5 millones de pesos de los 28 millones presupuestados para todo el estado. Agregó que su compromiso es incrementar los recursos de inversión en becas para que sea mayor el número de niñas y niños que cuenten con este apoyo para que no pierdan la oportunidad de estudiar y aprender o tenga que dejar la escuela por falta de oportunidades de la mano del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la secretaria de Bienestar, Mari Carmen Cabrera Laguna, señaló que la entrega de estas becas es un compromiso más que cumple la gobernadora Evelyn Salgado y que se suma a las acciones para formar a las y los grandes profesionidas del futuro. Comentó que el programa de becas de la Secretaría del Bienestar por primera vez se entrega de manera equitativa en las ocho regiones del estado, sin distingo de forma incluyente y con justicia social. Además, se fortalece con los programas de alimentación sustentable, beneficiando a más de 6.000 niñas y niños con desayunos calientes y el programa de rehabilitación que atiende a más de 150 escuelas del nivel básico. Con el corazón lleno de esperanzas y compromisos por el futuro de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó la entrega simbólica de las becas Ignacio Manuel Altamirano a niñas y niños de diversas instituciones educativas que asistieron al evento realizado en el Auditorio José Joaquín de Herrera en la Casa del Pueblo. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.